Tigres y Guignac despiertan en la Copa por México para derrotar al Guadalajara. No hubo problemas. Tigres se dosificó y sin emplearse a fondo derrotó 2-0 al rebaño con anotaciones del astro francés André-Priere-Guignac al minuto 43 y en el complemento a los 53 minutos. El cronómetro siguió corriendo y Chivas no encontró la forma de hacerse presente en el marcador, dejando en ceros a sus delanteros. Con este resultado, Tigres se coloca como líder en su sector, previo a un enfrentamiento telorrojinegro del Atlas. Por otra parte, Chivas deberá jugarse su pase la siguiente ronda el sábado cuando enfrente al Mazatlán.